Yo no veo ninguna voz al final del túnel Es mejor llamarme duro, quizás él me pueda curar Nada nuevo hoy, lo he probado todo ya Mejor salir ardiendo, a seguir tus pasos otro día más Quiero que tu nombre se le olvide a esa voz Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Sigo ciego y te veo en todas partes Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte No sé en qué edad estoy, lo veo todo pixelado Mejor salir a bocaria, pero sigo demasiado con el calor Quiero que tu nombre se le olvide a esa voz Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Sigo ciego y te veo en todas partes Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Quiero que tu nombre se le olvide a esa voz Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Sigo ciego y te veo en todas partes Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte Ya no hay drogas que me ayuden a olvidarte